Probablemente solo se cueste de tiempo Para que caiga en cuenta Necesita mis besos Y que este amor no es desechable Y es que no sé Cuanto más lo pueda sostener Y la verdad No sé si está mal o si está bien ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Razones para devolverme Esa boca que fue mía Y miel con piel a la medida La mamá no hay una escondida Si te atreves a primer me Mi nombre te reconoce